Hola, ¿ya conoces nuestro jabón de miel de abeja? El jabón de miel de abeja es un aliado en la belleza para toda la piel. Alivia la resequedad, el agrietamiento y las enfermedades infecciosas de la dermis. Nuestro jabón de miel de abeja es ideal para pieles sensibles. Mantiene tu piel limpia, hidratada y libre de grasa. En Natshop nos preocupamos por el cuidado del planeta, de tu salud y la de tu familia. Es por eso que nuestros productos son 100% naturales. Si quieres comenzar a usar productos naturales, no dudes en contactar a quien te compartió este video.